Hola, hola, ella es Abrilita, yo soy Jolie y te damos la bienvenida a este canal. En esta ocasión con una confesión, nos hemos fallado a nosotras mismas porque habíamos quedado que ya no íbamos a gastar en ropa, en ropa a la bebé, porque ya tenemos bastantes prendas y dijimos, bueno, ya no vamos a gastar más en eso, nos vamos a controlar, ¿verdad? Pero fallamos, nos compramos algo. Y es que, ¿cómo no lo íbamos a comprar? Se los vamos a enseñar. ¡Chau! Es este vestidito con varios hulanes y encajes. Se ve súper bonito, es como de una niña antigua o algo así, donde las nenas cuando las vestían parecían muñequitas. Bueno, Abrilita ya es una muñequita que aparenta ser una nena, pero ahora va a ser una muñequita que intenta ser una nena que va a intentar parecer una muñequita. Es una locura. Voy a tomarle unas fotitos con este vestidito y mientras les muestro un poquito de cómo se hizo esta sesión de fotos que va a estar disponible para verlas en Instagram. Y ahora sí, tenemos mucho desorden el día de hoy porque hemos estado jugando y hemos estado moviendo las cosas, pero si cerramos los ojitos y no ponemos atención, mucho mejor. ¿Y tú otra calceta? Perdí una de las calcetas en los hombres, ¿verdad? Perdí una de las calcetas en los hombres, ¿verdad? Le faltan sus zapatitos, que no sé dónde los dejé. Aquí están. De hecho, estos zapatitos son los más caros que tiene. Le quedan grandes y al mismo tiempo apretados. Le hice esta diademita que va a estar disponible en un tutorial. Creo que necesitamos unos caireles. Pongo a traer una maquinita y enseguida vuelo. Por cierto, ya vieron a nuestra visitante. No, bebé. No, bebé. No, tardo. A Abrilita le puedo poner calor en su cabello porque las extensiones de donde hice su cabellito era cabello 100% humano. Bueno, si fuese cane calón, alcanza a soportar ciertas temperaturas. Pero si fuera una fibra sintética diferente, pues ahí sí, no. No le pondría yo calor. Este es el lugar que escribí para las fotos porque tiene ese muro y estos muebles que se ven así. No, no le pondría yo. No, no le pondría yo. Después de todo, ambas terminamos despeinadas. ¿Cómo fue? No lo sé. Ya veníamos a acostarnos cuando... Miren quién está ahí. Así que, ¿qué? ¿Ni modo? Nos va a tocar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!